No me pidas que te cante Nunca me distes motivo Silencio ahí adentro tuyo Silencio que va conmigo No me pidas que te cante Nunca me distes motivo No reclames lo imposible Si el canto no tiene amor Será una zamba callada Si no la canto es mejor No reclames lo imposible Si el canto no tiene amor Camino de guitarrero Le andan sobrando las huellas Aunque al cielo de mi canto Le esté faltando una estrella Tal vez al pensarlo bien Mejor es andar sin ella Deja me dormir tu sueño Soñar tus ojos de miel Y al llegar una mañana Junto a la aurora me iré Déjame dormir tu sueño Déjame dormir tu sueño Soñar tus ojos de miel Serán dos cosas distintas Tu vida y la vida mía Porque al que anda por las noches No sueña con otro día Serán dos cosas distintas Serán dos cosas distintas Tu vida y la vida mía Camino de guitarrero Le andan sobrando las huellas Aunque al cielo de mi canto Le esté faltando una estrella Tal vez al pensarlo bien Mejor es andar sin ella Cruz del Sur Radio Online Todo el folclore en un solo lugar Escuchanos por internet En todo el mundo Radio Cruz del Sur Punto republicacervers ... Facebook Radio Online Cruz del Sur Celular habilitado , 2 9 6 6 50 23 38 Desde gobernador Gregorés Santa Cruz ¡Gracias por ver el video!